¡Hola Géminis! Hoy es jueves 3 de mayo de 2018 y las relaciones comerciales y los asuntos que tengan que ver con el dinero estarán girando ahora hacia el sector doméstico en este jueves. Además, tienes que sentir que empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu casa. No es mala idea, pero debes estudiar mejor cualquier ámbito antes de lanzarte a esa aventura. En cuanto al amor, vive tu presente, tu realidad, lo que tienes ahora y no cargues sobre tus espaldas lo que ya pasó y no tiene remedio. Lo que ahora se presenta frente a ti es lo único que cuenta. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si padeces de trastornos respiratorios asociados con la alergia o las intoxicaciones alimenticias, deberás tener mucha precaución durante este jueves y alejarte de lugares donde haya humo, así como abstenerte de comprar comidas callejeras. En cuanto al trabajo, tu forma de ser entrará en conflicto frente a personas muy descuidadas y negligentes en tu empresa, las cuales te podrían causar situaciones embarazosas. Este jueves deberás ser prudente y no decir cosas que puedan resultar inapropiadas. En cuanto al dinero, ve al grano, no andes con rodeos y directamente lo que te interesa, pues tu actitud directa dependerá de que te den una respuesta concreta o no en un asunto de dinero. Desconfía si te siguen dando prórrogas y dicen que esperes más tiempo. En cuanto al tema del amor, anota bien en tu agenda las fechas importantes de tu vida en pareja, como la de cumpleaños, aniversarios o alguna cuestión más especial, porque son esos pequeños detalles los que hoy determinarán si reconciliarte con tu pareja y disfrutar de una noche inolvidable. Así que si tienes algo programado para hoy, aprovéchalo. Si estás soltero o soltera, el comienzo de este mes, hacia un par de días, será inolvidable para ti en el amor. Todo es posible, así que empieza a activarte, no te quedes quieto o quieta. Todo debe moverse. Tu nivel de energía de hoy es moderado. La situación que debes aprovechar es una idea que puede surgirte en el mejor momento y te ayudará a encontrar soluciones a los problemas que pudiste haber tenido recientemente. En cuanto a lo negativo, cuidado con insistir en algo que ya debe haber quedado en el olvido, el pasado, que se quede ahí, en el pasado. Cuidado también con traer a colación escenas del pasado ya superadas. O sea, céntrate en el ahora. Es la clave, la clave de la felicidad. Vamos ahora con las compatibilidades. En positivo se auguran muy buenas relaciones con signos de agua, sobre todo escorpio y pistis. Asimismo con capricornio, sagitario y géminis, aunque sea una mezcla de sectores, hay muy buena onda de tu parte. O sea, que son un montón de signos. En cuanto a lo negativo, podría surgir algún tipo de tensión con sagitario, pero no te preocupes porque es algo muy ligero, muy leve. En cuanto a la compatibilidad general, continúa la buena onda con los signos de agua, como puede ser cáncer, escorpión y pistis, donde es muy elevada. Así que te vas a llevar muy bien con muchísimos signos. Aprovechate de ese influjo para hacer algo divertido, que te guste, que te llene, que te motive, que te haga sentir otra vez conectado o conectada con la vida. Porque sí, hemos venido a este planeta a disfrutar y a estar bien. Así que aprovéchalo. Hasta mañana, géminis.